¿Cómo se siente? La verdad bastante bien, quiero decirles que me han preguntado pues algunas personas hoy andan nervioso, no, para nada yo estoy seguro del trabajo que se hizo, de la respuesta de la sociedad que es una respuesta importantísima y bueno, pues decirles que vamos a ganar ¿Está listo para los resultados? Claro, claro que sí ¿Por parte de usted va a haber alguna impugnación o algo? ¿Va a respetar los resultados? Bueno, yo creo que ahorita no podría hacerte un comentario sobre ese tema ¿Por qué? Porque sabemos que se está dando mucho movimiento, mucha compra de votos yo lo que sí quiero decirle a la gente que no se preste a eso porque la verdad si quieren realmente un cambio lo deben de hacer en base a sus principios, a sus valores y todo eso y creo que eso es lo más importante que tiene el ser humano